Horóscopo de Capricornio para hoy, 1 de marzo. Te mereces una posición de liderazgo en el trabajo Capricornio, pero que todavía no te la dan. Se te plantean problemas laborales bastante complicados, pero los superarás. Los problemas que te surjan, te servirán para tu experiencia personal. Limítate hoy a hacer lo que te digan en tus tareas y evitarás conflictos. Hoy puede ser un día muy especial para ti, si sabes cómo aprovecharlo. Te aburrirás muchísimo con las tareas cotidianas, intenta hacer pequeños cambios. En el amor, si no tienes pareja, puede que empieces a ilusionarte con alguien de tu entorno. No hagas muchos excesos ni pongas a prueba las limitaciones de tu salud o te arrepentirás. No te encontrarás del todo bien por culpa de unas molestias musculares. Te sentará muy bien esa actitud alegre y receptiva que has adoptado últimamente. Vas a quedarte en casa con tranquilidad, que es lo que más te apetece en este día. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.